En tiempos difíciles, muchas de nuestras rutinas desaparecen. Nos enfocamos en lo esencial, en lo inmediato, y perdemos la visión de futuro y la planeación estratégica de nuestro desarrollo profesional. La complejidad y las crisis que se viven hoy requieren que asumamos el liderazgo frente a la incertidumbre actual, tanto en el desarrollo personal como profesional. En los aspectos personales, las TICs han mejorado las comunicaciones en temas de que no existan distancias geográficas. Vivimos ya hace unos años en un mundo que es uno y sabemos lo que acontece en todo el globo. Ahora bien, para temas de educación, las tecnologías se presentan como una oportunidad estratégica para nuestra formación, como es el caso de los programas a distancia que ofrecen diferentes universidades a través de plataformas online, siendo una muy buena alternativa para no descontinuar nuestro proceso de aprendizaje en estos tiempos. Los programas B-Learning o Blended Learning, por ejemplo, que mezclan el aprendizaje a distancia y presencial con la guía permanente del profesor, son cada vez más estratégicos y hacen posible que las personas podamos continuar con nuestro proceso de desarrollo profesional a pesar de los entornos complejos. Es así como Un Negocios de la Universidad de Chile amplió sus áreas de conocimiento desde innovación, emprendimiento y tecnología, finanzas e inversiones, marketing y ventas, estrategia y gestión de negocios, personas y equipos, operaciones y logística, gestión e instituciones de salud. En diplomados y cursos en formato online con una plataforma y atención especializada para públicos exigentes que buscan educación de calidad.